Memo, que si lo pienso claro, su recuerdo llega como un disparo, directo al subconsciente Báilame, suavecito y lento, báilame, como lo hacíamos antes, escondidas como amantes Báilame, suavecito y lento, bésame, hagamos esto más interesante Desata el deseo, no aguante La noche lo siento justo como la soñaba, cuando solo mirarte sabía que me deseabas Corría el tiempo y me perdí en tu mirada, deseándote El DJ soñaba esa canción que te gustaba, la pasión ardía mientras más tú te pegabas El ritmo hacía que su falda se trepara, y así quedábamos rendidos entre el humo y el alcohol Ay, es que me tienes loco, dibujando tu cuerpo, en cada pensamiento Solo tú tienes mi cura, ma Ay, es que me tienes loco, dibujando tu cuerpo, en cada pensamiento Solo tú tienes mi cura, ma Báilame, suavecito y lento, báilame, como lo hacíamos antes, escondidas como amantes Báilame, suavecito y lento, bésame, hagamos esto más interesante Desata el deseo, no aguantes No lo pienses tú para mí, y ahora rompe esa cintura Que me encanta que te envidien porque tú eres la madura Tu cuerpo rompe la ley, criminal que me tortura Ninguna está de tu altura, voy por ti, por tu captura Mmm, pídeme lo que quieras Hoy quiero estar contigo En la intimidad Que si la pienso claro Tu recuerdo llega como un disparo Directo al subconsciente Báilame, suavecito y lento, báilame, como lo hacíamos antes, escondidas como amantes Báilame, suavecito y lento, bésame, hagamos esto más interesante Desata el deseo, no aguantes Yeah Kill the tone, baby Memo Que pidan cacao Dressy Esto es solo music Rock music Esto es otro nivel Otra liga, otro flow Esto no es película Muchachos, bienvenidos a Hollywood Música de calidad 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 Música de calidad